hola familia y amistades ahora tenemos un visitante ahora es septiembre 14 quieren venir el nuevo visitante aquí está mi hermano David saluda David aquí vino a visitar nuestro hermano y vamos a comer bien delicioso que agaramos tron aquí que agaramos papas que agaramos papas que agaramos papas que delicioso we give a lot of brits papas más papas que delicioso and I love the fries from Popeyes miren el nuevo look de mi hermana ay pollo que delicioso y aquí que es? y todo eso? no se voy a hacer la soda gravy creo que esto es spicy no? porque se ve más dulce que delicioso pues si como pueden mirar gracias a nuestro hermano gracias hermano ¿dónde estás? ¿dónde está David? David gracias vamos a comer bien rico en familia ¿dónde está? y si amistades ya nos miramos más a rato bye y si amistades ya nos miramos más a rato